Este 19 de enero se ha producido el primer encuentro de corresponsales juveniles en el Complejo Rural, organizado por la Casa de la Juventud. Bueno, el programa de corresponsales juveniles surge en el 2004 de forma continuada, aunque empezó antes, pero de forma continuada desde el 2004. Comenzaron en dos institutos y hoy en día abarcan casi todos los institutos. También existe asociaciones como la de los SCAO, alberga no solo lo que son los centros educativos, sino mucho más. El objetivo principal de esta convivencia será fomentar el desarrollo personal y las habilidades de comunicación mediante talleres y otras actividades en grupo. Vamos a tener una de las actividades que va a llamarles mucho la atención, es una que tenemos preparada de los sentidos. Que te la cuento poco porque están todos aquí alrededor, pero que queremos que trabajen un poco el conocerse a través de los sentidos y jugar con las emociones. Debatir ideas de proyectos, planificarlos y llevarlos a cabo en equipo serían las premisas principales para la correcta evaluación de esta cooperativa. Haremos alguna dinámica de grupo, que aunque se conoce en todo, siempre es bueno esa dinámica de grupo para romper ese hielo y ver qué queremos hacer hoy. Pues pensamos que posiblemente vamos a tener un karaoke, para que una vez tenemos, pues que nos podamos reunir, estar todos juntos. Mañana tenemos una actividad de senderismo, si el tiempo nos acompaña, y que vendrá la chica que lleva Erasmo, para explicarnos un poquito los intercambios, pero se llama Haz una ruta europea. Porque también queremos que los corresponsales conozcan ese programa que tenemos en la Casa de la Juventud y que aprovechen y puedan hacer este año algún intercambio con otros países. Después, pues, por la tarde tendremos posiblemente esa actividad que te he dicho de los sentidos, y por la noche un poco vamos a tener, ya lo digo aquí, la noche del miedo. La actividad ha comenzado a las seis y media de la tarde y terminará el domingo a las cinco de la tarde.